Me toca aceptarlo ya, bebé Aunque no quiera, sé qué va a pasar Tal vez, tan solo ya me quedará pensar La fórmula pa' que te quedes un segundo más Me toca aceptarlo ya, bebé Aunque no quiera, sé qué va a pasar Tal vez, tan solo ya me quedará pensar La fórmula pa' que te quedes un segundo más Es difícil aceptar lo que va a pasar Pero hay que dejar que todo fluya y sin mirar pa' atrás Pero sé que al igual que yo no paraste pensar Cómo perderlo todo si tanto costó llegar Y es así como se aprende que las cosas por más que se quieren A veces no pueden ser Pero tu recuerdo me golpea la mente Precisamente cuando tú estás más ausente Y no te voy a mentir Yo quiero tenerte aquí Pero cuando vuelvas ya yo tendré la fórmula Pa' que no seas nada, nada para mí Me toca aceptarlo ya, bebé Aunque no quiera, sé qué va a pasar Tal vez, tan solo ya me quedará pensar La fórmula pa' que te quedes un segundo más Hey, no te imaginas todo lo que sentí Cuando te alejaste de mí De tu vida, tú me apartaste, tú me olvidaste Aquí ya no hay espacio para mí Entonces yo me voy Hasta luego Espero poder tocarte de nuevo Volver a sentir tus besos Yo quiero hacerte el amor Pero del verdadero Y como mis manos te tocan Yo sé que a ti nadie te toca igual que yo Ahora te toca aceptarlo Hasta cuando de tanto negarlo No te voy a mentir Yo quiero tenerte aquí Pero cuando vuelvas ya yo tendré la fórmula Pa' que no seas nada, nada para mí Me toca aceptarlo ya, bebé Aunque no quiera, sé qué va a pasar Tal vez, tan solo ya me quedará pensar La fórmula pa' que te quedes un segundo más Yeah Yeah DR Dímelo Rubio Yo sé que esto no te lo esperabas Diego Rubio, ey Diego Rubio Me chala, me chala Me chala, me chala Me toca aceptarlo ya, bebé Aunque no quiera, sé qué va a pasar Me chala, me chala Me chala, me chala Gracias.